¿Qué es la entrada de los niños al colegio? En edad de colegio, ¿cómo has visto tú la entrada de los niños al colegio y qué perspectivas ves de desarrollo futuro del curso escolar? A ver, yo veo a los niños como siempre. Lo que no veo normal es a los padres. A los padres, ¿no? O sea, y además siempre, no solo ahora en la pandemia. Yo creo que en la introducción al colegio, por ejemplo, es muy típico que los padres o familiares del niño, primos o tíos, tal. Oye, ¿y estás nervioso? Estás nervioso por ir al colegio, que es algo que tiene que ser normal y natural. No, el niño no está nervioso. Están más nerviosos los padres que los niños de a ver con quién va a juntarse, con quién va a jugar, dónde se va a sentar. O sea, no, tenemos que intentar normalizar todo esto. O sea, los niños tienen que ir al colegio, van a ir al colegio y no hay ningún problema. Y deben estar ahí. Y ahora lo único es que debe haber unas medidas, que los padres tenemos que apoyar esas medidas en el colegio y quitarle ansiedad al niño. Porque la ansiedad se la estamos dando nosotros al niño. Hay situaciones que no podemos evitar. O sea, los niños son niños y, por otro lado, dado que sus síntomas y su complicación posible son muy inferiores a la del adulto y que, bueno, tienen unas características, pero el hecho de ser niños, de relacionarse mucho entre ellos, intimar, tocarse, intercambiar objetos desde el colegio, no se puede hacer que pierdan un año de su vida en base a unas medidas que lo único que pueden hacer es que tengan una repercusión en el futuro cuando vean esas fotografías, que mal lo pasé en aquella época de la infancia, mientras todos tenemos la foto de la guardería, ellos tienen esa ansiedad. Yo, en el último post que escribía, recomendaba que fundamentalmente es, sin agobios y sin ningún tipo de presión exagerada sobre el niño, hacer que guarde la regla de las tres M, que puede ser simplemente algo sencillo y que no solamente viene bien para el COVID, sino en general. Un lavado de manos, las manos, la primera M, un lavado adecuado de manos, que es algo que se ha fomentado poco en la sociedad. Los sanitarios lo tenemos más presente, pero incluso dentro de los sanitarios falta esa frecuencia de lavado de manos. Fíjate que esta medida, que ahora la hemos incorporado más a nuestra vida diaria por el tema de COVID, pero es una medida fundamental para otras infecciones, como por ejemplo la gripe, etc. Que en muchos centros de salud yo he visto el tema del lavado de manos antes del COVID y la gente no lo incorporaba. Incluso a lo mejor nosotros como profesionales no lo hemos recomendado tanto como deberíamos, pero que es una medida fundamental para evitar cualquier proceso infeccioso. En otro, por ejemplo, que es muy frecuente, las conjuntivitis víricas, tal, que te tocas el ojo y como no te lavas la mano, luego te tocas el otro y te lo pasas al otro o se lo pasas al hermano que está al lado y jugando con él se lo pasas. Entonces, el lavado de manos es fundamental. Y si nosotros habituamos a nuestro hijo, que eso, que al entrar en el colegio, en clase, y en clase tienen, pues no suelen tener lavado, pero tienen el gel hidroalcohólico, que se ven con el gel hidroalcohólico y no hay mayor problema. Siempre, antes de sentarse a comer, en determinados momentos, o sea, tú estás tocando cosas de tu casa y es muy conveniente el hacerlo. Las mascarillas, a mí me dan mucha envidia. Países orientales como Japón, en el que una persona, por respeto hacia los demás, cuando está enferma, se pone una mascarilla para no contagiar a los demás. Me parece una medida que hasta ahora no hemos asumido aquí, pero no estaría mal que a partir de ahora asumiéramos esa parte de protección de mascarilla. Queramos que no, queramos o no, dada la situación ambiental que se vive, los niños están cuando sus padres ven el telediario, se hacen comentarios ante la familia, oyen. Oyen y tienen un estado de alerta que no hay por qué transmitirles ni por qué acrecentarlos, porque eso evidentemente crea un estado de ansiedad, de miedo. Muchos padres te comentan, desde el confinamiento parece que tienen miedo a salir, ya no quieren salir de la casa. Bueno, pues todo eso, para lo que no hay medicamentos específicos, en lo convencional, porque realmente pocas cosas se tratan con medicamentos para el tema emocional o de comportamiento en la práctica de medicamentos convencionales. Sin embargo, en homeopatía sí podemos afinar mucho para ese miedo a lo que está por venir, como un gelsemi, un argentum nitricum, ese niño que vuelve a sufrir al año siguiente otra vez el acoso escolar. Y bueno, puede ser interesante una estafisagria, un natrum muriático, en el que el niño que es muy frecuente también entre los 5 o 7 años, en niños y niñas que somatizan en forma de dolor de estómago, en forma de dolor de cabeza, cuando tienen que ir al colegio y por la mañana se levantan mal o vomitan. Bueno, pues todo eso hay que intentar limarlo para que no se vea agravado por una situación como la actual. Claro, ahí los padres tienen una función fundamental, que es intentar normalizar ese proceso y no darle más pie, no darle más burbuja ni más bombo al problema. Y con una situación así, el niño no va a tener problema en la incorporación al colegio, que han tenido unas vacaciones muy largas ahora y debe ser un proceso normal. Están deseando, yo creo que están deseando. Están deseando. Yo, mi hijo, vamos, llevaba ya dos o tres semanas que cuándo iba a empezar al colegio y ahora pues está encantado de la vida con sus amigos. La tercera pata de las M sería la distancia, los metros. Esa es imposible. Eso es muy difícil. En chavales mayores ya 15, sí, pero en niños de... Yo, por ejemplo, mi hijo tiene cuatro años. O sea, ni me lo he planteado explicarle que tiene que estar lejos de los compañeros. No, eso no es viable. Entonces, lo más importante en este caso es las otras dos, ¿no? El tema de la mascarilla y tal. Te voy a contar que yo la primera vez que me llamó la atención alguien con mascarilla, ¿sabes quién fue? Un pediatra. Y fue porque yo iba de prácticas, estaba estudiando fin de prácticas y el pediatra estaba un poco acatarrado y, claro, usaba mascarilla. Pero era el primer médico que yo le vi pasar consulta con una mascarilla. Y, claro, era una medida lógica, pero que yo, como estudiante de cuarto, me parece que era una cosa así, no lo tenía interiorizado y me llamó la atención y me pareció muy... Sería interesante eso, que ante cosas de fácil transmisibilidad, como son los virus en general, hubiera esa precaución general por parte de todo el mundo de ponerte una mascarilla, porque estás tosiendo como un loco y hay veces que vas andando por la calle y la persona que va delante hace así y escupe delante tuyo. O sea, situaciones que no se ven en países mínimamente civilizados y que, bueno, que habría que asumir. Jorge, como pediatra, una frase para terminar. Recomendación para los... Yo creo que más para los padres. Los niños van a hacer lo que los padres digan. Yo creo que más que nada el intentar no intensificar, no aumentar ese estrés o esa ansiedad que puedan tener los niños por el hecho de volver al colegio en vista de lo que les rodea, esa información que les rodea, muchas veces negativa, muchas veces de una presión excesiva en cuanto a la posibilidad de contagio. Se van a contagiar, como tú decías, es imposible que mi hijo no se relacione con los demás. Lo que tengo que hacer es no dramatizarlo yo y acrecentar más esa preocupación por parte del niño. Si en algún momento dado se presenta alguna situación que requiera tratamiento, ahí está una serie de medicamentos homeopáticos en los que podemos individualizar la respuesta de nuestro hijo, cómo ha respondido nuestro hijo a ese estrés o esa ansiedad, con una total inocuidad, sin que le perjudiquen y le dé sueño que podemos utilizar durante largo tiempo. Bueno, pues esta frase era la que quería que dijera Jorge. Muchas gracias, Jorge. No hay de qué.